La verdad que hoy está concurriendo mucha gente, no sé si es la segunda ola, pero se ha notado también que la cantidad de pacientes que vienen son la edad, son más jóvenes. Entonces, entre lunes y martes se han hecho 100 hisopados, que la verdad que nos ha llamado mucho la atención. La gente no sé si está asustada, pero bueno, están concurriendo. ¿O será por esta época del tiempo también? También, porque... exactamente. Exactamente, muchos vienen con esos síntomas, con dolor de garganta, con fiebre, con dolor de cuerpo. Entonces, ¿cuál es el protocolo? El paciente que viene con síntomas, ¿qué se le está realizando? Se le realiza el antígeno, que es la del test rápido, en caso de que en este paciente dé negativo, el protocolo nos exige hacerle la PCR, que es la que se deriva del Hospital Schausen, y se recibe un resultado como recién a los tres días. Por eso, lo que se les está pidiendo es que, por favor, todo paciente que se le realice la PCR, debe permanecer en el domicilio, debe estar aislado. Hasta que se recibe el resultado, claro. Claro, porque si no, no tiene sentido hacérselo hasta y no saber el resultado. En el caso nos ha pasado de que antígenos negativos, PCR positiva, y el paciente por ahí anda, ¿no es cierto?, no está aislado. Ahora se ha notado que la gente más joven es la que viene ya con síntomas, con dolores de cuerpo, que es fiebre, y bueno, se les está haciendo y está dando positivo a niños, por ejemplo, de 17 años, que antes no lo hacían. Muy bien, ¿y ha preocupado la cantidad de gente positiva o se está manejando más o menos lo que usted cree? No, 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 sí, no ha aumentado, ha aumentado tanto como la cantidad de personas que se viene a hacer el test, como los resultados, sí, sí se ha visto, si antes teníamos cero, teníamos uno, no hemos llegado a tener un día hasta 13 casos. ¿Y los jueces se demoran entre cuántos días? Y tres a cuatro días. ¿Ustedes ya conocen el resultado acá? De tres a cuatro días, sí. ¿Y cómo se informa a aquel que le dio positivo, se le llama al hospital o ellos tienen que consultar? No, no, el de salud pública del hospital nos hacen a nosotros, nos mandan todos los datos de los pacientes positivos. Nosotros tenemos, cuando se le hace el test, el hisopado al paciente, se toman todos los datos, entonces por vía telefónica se les comunica o si no en el domicilio.